Yo bendiga a mi familia, si no me quieren vivo Leales los que fueron subirán también conmigo Oceando día a día, en la Mercedes sigo Desde el 95 tú sabes moviendo que yo Mucha envidia en la calle, eso me tengo que cuidar Pretenden ser amigos, pero me quieren matar Llamando, desconozco, ya les cuelgo el celular Son muchas caras falsas, en nadie puedo confiar Mucha envidia en la calle, eso me tengo que cuidar Pretenden ser amigos, pero me quieren matar Llamando, desconozco, ya les cuelgo el celular Son muchas caras falsas, en nadie puedo confiar In the black, guardando la block en la guantera Represento a Cuba, cantando desde afuera Saludos a los míos que están dentro de la nevera Cuando facturen mil, le tendrán llena la cartera This is the same, yo no confío en nadie, understand Siempre con mi combo off the map, you know the clan Cuando sé mi nombre, sí respeto a todos los fans But don't fuck with me, nigga, yo soy mojo con el band Yo los cojo, se les ve la envidia por los ojos Hacen brujería, no hace falta ni un despojo Siempre fumo verde montado en asientos rojos Oteen, my nigga, nunca andamos con los flojos Yo investigo a mi familia, si no me quieren vivo Leales los que fueron subirán también conmigo Oceando día a día, en la Mercedes sigo Desde el 95 tú sabes, moviendo kilos Mucha envidia en la calle, eso me tengo que cuidar Pretenden ser amigo, pero me quieren matar Llamando desconozco, ya le cuelgo el celular Son muchas caras falsas, en nadie puedo confiar Mucha envidia en la calle, eso me tengo que cuidar Pretenden ser amigo, pero me quieren matar Llamando desconozco, ya le cuelgo el celular Son muchas caras falsas, en nadie puedo confiar Son muchas caras, en nadiewayo eseShould